En un día ideal como este, la adrenalina se pone en marcha con estas máquinas. En realidad la copa es obviamente todo gente forchista que corre durante el año, todo el año a las 6 fechas, son 2 tandas de 3 vueltas cronometradas y se hace una asomatoria de las 6 vueltas, el que más rápido anduvo es el ganador. Hermoso, está el día para salir al circuito a dar un par de vueltas. Se usa al máximo el auto, ya que en las calles no se puede, esto es un lugar ideal. Estos son autos ya de fábrica, son autos de carrera, no son autos estándar para andar en la ciudad. Ideal para usarlo en el autodromo, no? Ideal porque el auto va en su máximo nivel, en su máxima velocidad y se aprovecha muchísimo. Yo todavía no estoy corriendo, pero la verdad que estaría buenísimo. Hay que animarse nomás. Hay que animarse nomás. Las mujeres también a lo grandes son muy buenas, no? Obvio que sí. Imagino que íbamos a agarrar un auto y salimos a la pista, nos animamos o no? Hoy no, ya lo hice, pero hoy no, hoy no es mi día para correr. Y te vas un poquito más relajado acá. La verdad que todos los sábados deberíamos tener algo así para olvidarse de la semana. Y arrancar el lunes de otra manera. O no arrancar también. Nos ayudó el día, la gente, estamos todos muy felices. Ya salimos de las pistas? Si, hace un ratito. Estamos esperando que nos toque ahora la segunda vuelta. Bárbaro. Estos no son autos, son, no sé, máquinas impresionantes. Bueno, hay que animarse a agarrar uno y salir de la pista. Y ya estaría. Sí, porque no. Hay que comprarse un Porsche para saber lo que se siente. Yo creo que las mujeres manejamos mucho mejor que los hombres. Aunque se enojen, somos mucho más respetuosas de las reglas. Pero a mí también me gusta manejar y me gusta correr. Yo sería fantástica en un rally también porque me gusta. Es muy fuerte, muy linda. La verdad es una sensación muy linda. Vinimos de acompañantes. ¿Nos animamos a hacer un auto como esto y acelerar a fondo? Sí, no sé quién me lo va a prestar, pero sí. Con la botellita hoy no te lo va a prestar. Más temprano por ahí, pero ya a esta hora no. Esperemos hacer un buen tiempo. Este modelo es un auto de carrera. Es lo mejor para descargar las tensiones y los nervios. Así que bueno, ¿me subo con vos y me ayudas a dar una vuelta? No hay problema, bienvenido. Espectacular, a mí me encanta esto, me parece buenísimo. Bueno, se nos desprogramó el reloj. Pensamos hacer un buen tiempo, pero bueno. No importa, nos divertimos mucho. Realmente esto está bárbaro para hacer. Lo recomiendo. Con mucha adrenalina. La verdad que estuvo muy lindo. Corrimos bastante. Un link a contra que tuvimos es que se nos desprogramó el reloj. Así que no sabemos cómo nos fue en el tiempo. Pero la idea fue divertirse y se cumplió. 中 he droite hablo con nos vídeos. Hasta aquí. ¡Para la luz!